Por más que intento no logro olvidarte Soy adicto a tu cuerpo Contigo quiero amanecer No te vayas de mí, yo te quiero tener Pero eso es imposible aunque lo intento Solo vivamos el momento Baby nadie no es perfecto Tranquila maquilloma es el procedimiento Aunque esto es imposible yo no quiero que esto pare Baby es que somos iguales Una noche entera te quiero tener Solo por favor ya no me hables de él Yo no sé lo que siento por ti Me tiene confundido, me tiene mal Pero las ganas de darte nunca se van A mí me gusta que me digas que yo soy tu daddy Y me pide que no pare Es que conmigo es la que yo quiero tener Aunque en secreto nos tengamos que comer Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me lo impide Pensé que contigo no me iba a ir mal Pensé que no me iba a enamorar Tal vez en temprano esto va a acabar Va a acabar Va a acabar, va a acabar baby Pensé que contigo no me iba a ir mal Pensé que no me iba a enamorar Tal vez en temprano esto va a acabar Va a acabar, va a acabar baby Por más que intento no logro olvidarte Soy adicto a tu cuerpo Contigo quiero amanecer No te vayas de mi yo te quiero tener Pero eso es imposible aunque lo intente Solo vivamos el momento Baby nadie no es perfecto Tranquila maquilloma es el procedimiento Me responde comentario yo soy el que la devora Vamos a paso lento aquí no importa la hora Ella decidió llamarme pa' no sentirse sola Me cama una demonia yo soy el que la controla baby Pero gusta porque ella siempre está a fuego Y no es un juego, un adiós, una hermosura Cuando ella se suelta el pelo Mamacita por ti me desvelo Yo quiero verte un nalga siendo twerken en el suelo Tenerte mujerita brincando Imaginando todo lo que te hacía en mi cuarto Es que tú tienes algo y me está gustando Dime hasta cuándo porque el tiempo está pasando Yo no puedo olvidarme de ti No sales de mi mente baby Homie, see your records baby Homie, see your records baby Me ama ¡Gracias!